¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Bueno. ¿Qué botón? ¿Qué? Vamos a explicar qué fue lo que pasó. Primera palabra, el lomo se explotó porque está cabrón a los chingos. ¿Sí? Sí. Yo no sé si estas cosas van a dañar o qué es lo que pasa, pero el amor se modifica totalmente. Este cabrón no se está viendo de mí, pero si bien, ahora no se está. Ya, te voy a hablar de la misa que yo. Esto ha sido otra vez. ¿Está bien? No se ría. No se leo mi hijo aquí. La lucha de los tichos fueron extrañas de este cabrón. De veras, de veras, me caí.